Continuamos con el cosas que no sabías sobre Destiny 2 con The Wild Gamer, empezando con, no sé, ya es que tenía merchandising, bruh, de la vida que no lo muestro, pero sí hay merchandising, así que si os interesa, link en la descripción, pero esta vez ni siquiera va a haber intro, no os voy a spoilear, solo hay una forma de saber qué onda con las preguntas, las últimas preguntas del fin de semana pasado, así que, a ver el vídeo, vamos allá. Valeza, es Shin Malfour, el niño guardián del que nos habla la historia de Espectro, Confesión de Esperanza, parte 1. Vale, yo no sé cómo lo hago para encontrar esta información, porque es que me estaba leyendo el libro, literalmente, Confession of Hope, parte 1, porque es que igual lo encuentras en español, o sea, tendría que entrar en el juego, ni siquiera tengo la consola en esta casa. Y bueno, sí, son, habla aquí de los padres de Shin en estas cartas, así que sí, Shin es el chaval de esas cartas, resumen. Emanuel, hola, me preguntas la siguiente, ¿por qué el transpondedor... Sí, sí, en plan el transpondedor caído, ese ítem exótico que nos dan en hora cero después de terminarla, queda ahí como una misión inconclusa, lo sé, tío. Hay un ítem exótico que es como ese transpondedor, pero de color rojo, que no hemos visto hasta ahora y que sigue en la base de datos. Entonces, ahora ya, obviamente, he olvidado la idea de que haya una misión oculta que tenga que ver con eso, pero... En aquella época, incluso dos o tres temporadas después, seguía esperando que haya alguna forma de craquear eso, que con alguna actualización se hiciera algo, pero sí, es raro. Yo lo sigo teniendo ahí, esperando hacer algo. Datriff dice, ¿crees que al crear oración en algún momento volveremos a la torre como zona social? No, no, la verdad no quiero otra torre, quiero otra zona social, espero que no sea una torre, y es que es eso. Se dieron cuenta de que había un pequeño problema con las zonas sociales en Destiny 1, y es que, además de que separaba a la gente tan... Bueno, separaba a la gente no era el problema, principalmente era que te hacía ir de aquí para allá cada dos por tres, ¿vale? Puede que en adelante, de hecho, habían pensado hacer que puedas acceder a los vendedores desde el menú, es decir, coger contratos desde el menú, en lugar de tener que ir hacia ellos, siempre. Ya veremos, pero... Sí, eso. Caplone, hola, una cosa, yo tengo los DLC que venían gratuitos en el juego en Steam, ¿es recomendable comprarlos juntos o separado y donde? Gracias, eres el mejor. La verdad que no lo sé, porque no juego en PC tanto ni he comprado DLCs aún, quizás alguien te puede responder mejor a eso, porque hay foros dedicados, y creo que sí, seguramente hay alguna web por ahí que te lo pueda vender un poco más barato, la típica. Eso es lo que se me ocurre ahora, no te puedo responder mejor. Rodrigo, o que... Espera, ¿what? O que no les suceda nada, lo cual sería muy decepcionante. Ah, pues, tío, tendrías que haberlo comentado en el mismo... Por ahí estaraba, pero lo siento, Rodrigo, comentado en el mismo tuit. El Rimas, también me pregunto, ¿se puede elegir clase? Cuando el espectro lo revive a un guardián por primera vez, ¿se les da una clase aleatoria si ellos quisieran? Está interesante, es el hecho de que, claro, nosotros elegimos clase, pero la verdad, quizás no son solo mecánicas del juego, o quizás sí, como guardián, tienes como un algo que te permite inclinarte por una de las tres clases antes de renacer, como guardián, la primera vez, pero que sepamos si es la primera vez, ¿vale? Luego ya no puedes morir y volver a escoger otra, por lo que sabemos. Ah, Semiapi dice, ¿sería bien que todo Destiny fuese un sandbox, donde podamos aparcar nuestras naves y desplacemos...? Sí, tío, molaría un huevo, desde Destiny uno lo esperamos. Envy, deberías dejar de aplaudir en tus vídeos, es realmente molesto ver tus vídeos con audífonos y que de repente sientas que se te rompió un tímpano. Lo sé, pero hay muchas veces que no puede evitarlo, ya sé que hay mucha gente a la que le molesta, hay mucha gente que lo ama también, ¿vale? Pero al fin y al cabo es algo que no se puede evitar. Antonio, cuando utilicemos la nueva clase de la oscuridad, el viajero empezará a dejar de... no sé, el viajero se ve que ha despertado, es decir, se ve más iluminado en el director de Destiny Beyond Light, ¿vale? Es con bastante diferencia, de hecho está despertando desde Destiny 2 Vanilla, ya era hora, y puede que ya no se abandone, igual que abandonó al resto de razas cada vez que venía la oscuridad, ya veremos. Renza, soy Renza de YouTube y quería preguntar dos cosas. Una, algún día harás un ayudando a subs, ahora sí, ya los he hecho y sí regresarán. Y la otra, ¿tú crees que si el viajero nos abandona nosotros lo perseguiremos o nos aliaremos con la oscuridad? Ah, o no, man, ah, o no. No lo sé, depende, Sabazuni está muy chunga, pues si no estás el viajero habrá que aliarse un poco con la oscuridad, ¿no?, para lidiar con Sabazuni. No lo sé, sí, no. Jaime. Hola, guay, ¿crees que Bungie podría meter algún arquetipo nuevo de arma, como por ejemplo pistolas o cañones? Sí. La última vez que lo hicieron fue, bueno, la primera vez creo que con Rise of Iron que introdujeron las pistolas, me parece. Luego, destinidos los subfusiles al inicio, o los fusiles de fusión lineal, no sé si algún otro arma, y puede que hayan algún arma nueva en el futuro, arquetipo, molaría. Saludos, Jaime. Pedro dice, Oryx regresará, puede ser, o sea, a ver, al final de Taken King se supone que muere en la incursión, vale, aunque la colmena quería revivirlo en Bastión de Sombras. Además, la colmena es súper enraesada, ¿sabes?, en cualquier momento te pueden soltar un ritual que existe por ahí, o alguien que es capaz de, yo qué sé, vale. Igual cuando Sabazun logre saber lo que sabe Nocris sobre la necromancia, pero con sus poderes sea capaz de resucitar a Oryx, no lo sé. Y de hecho, Luke Smith, el director de Destiny 2, mencionó algo muy parecido a Oryx, en plan Illidan por Destiny Crossover. Y era muy parecido a Oryx, y esperamos que quizás sea Oryx una referencia, no lo sabemos, pero sí, puede ser. Braulio, hola, un saludo desde México, espero que te encuentres bien, tú también, tío. ¿Crees que me puedes explicar lo de los Dredgen, lo que es Shin Malfour, Dredgen Jor, es que jamás terminé de comprender eso. ¿Tienes un vídeo sobre el tema? Sí, creo que tengo vídeos, que sí, creo que varios de hecho, es decir, creo que terminé de cubrir bastantes puntos de la historia, porque es que es una historia muy larga, ¿vale? Resumiendo, hay un enfrentamiento entre Shin Malfour y Dredgen, que es el novado, y de hecho, nosotros también somos considerados Dredgen ahora, y creo que es difícil resumírtelo. Es que me liaría mucho a que alguien te responda en los comentarios. Mira, esta me la salto un poco por saltar, porque creo que sería, tendría que profundizar para explicártelo bien. Tengo vídeos, como te digo, así que ahí está eso. Básicamente, es que lo de Shin Malfour y Dredgen se remonta a enfrentamientos que tienen desde hace la vida. Una extra interesante, te recomiendo los vídeos, y te recomiendo ver un vídeo más detallado que una respuesta resumida. Vale, o sea, si mi respuesta te dejase satisfecho, probablemente no investigarías más sobre el tema, lo cual sería un error, porque merece la pena. Benjamin dice, si Rasputin muere y se convierte en guardián, Rasputin se va a separar de su inteligencia artificial como Felwinter, primero, ya lo ha hecho, Felwinter es Felwinter, aunque ahora Felwinter está muerto. Entonces, ¿quién va a controlar las instalaciones? Y si eso pasa, ¿qué va a pasar con...? No lo sé. Ana Bray va a hacer todo lo que pueda por llevarse toda la tecnología de Clovis Bray y Rasputin a la torre, así como el mismo Rasputin en un cuerpo experimental, EXO. Como bien dice, es experimental, ¿vale? Al igual que la evacuación en sí, así que no lo sé. Devencia dice, ¿qué crees que le pase a Leviathan? Quiero decir, así habrá alguna cinemática donde desaparezca o lo veremos invadido o infestado por la colmena o poseídos. Ya estaba infestado por la colmena y poseídos, de hecho. Y eso, todas las razas las hemos visto ahí en la Casa de las Fieras. Al margen de eso, ojalá haya una cinemática. O sea, algo tendrán que hacer para explicarnos que se vaya a Leviathan, ¿vale? Porque no es que haya pirámides ahí, así que ya veremos, está muy interesante eso. Tengo ganas de saber qué hará. Luego, Los Curios dice, Si soy un jugador que tengo luz por menos de 1000 con el nuevo DLC, ¿a qué luz se me subirá? Creo que era ¿cuánto? ¿Otros 50 puntos, creo? Lo digo para no gastar tiempo farmeando si luego me suben y todo el tiempo. A ver, es que eso va a pasar siempre. O sea, siempre van a subir los niveles para que obtengas más cosas. Si no quieres jugar, vale, pero... Depende de ti, ¿vale? Hay quien quiere estar hasta el último punto de luz para luego estar preparado para la incursión, ayudar a sus compañeros, etc, etc, etc. Y hay gente que hace lo que quiere, hace lo que quieras. David dice, mi pregunta es, ¿qué piensa Osiris de Tola y viceversa? Bueno, no lo sé, ambos son tan frikis de por sí, son dos estudiosos que están muy a lo suyo y creo que están tan a lo suyo que cuando piensan en que alguien pueda estar tan a lo suyo como ellos están a lo suyo y dicen, ya, sí, bueno, vale, y siguen a lo suyo. No lo sé. No sé si hay algo en el lore que nos haya explicado una interacción entre Tola y Osiris o al menos una referencia. ¿Pueden tener los guardianes mascotas? Sí, creo. Hay gatos por ahí, hay un gato en la torre, es mío, vale, no lo toques. Mark dice, ¿crees que Rasputin con el cuerpo de un exo podría convertirse? Y por cierto, si te refieres a mascotas como un espectro, se supone que estarán esa especie de espectros que no son espectros y tampoco son de la oscuridad técnicamente por lo que nos dijeron que acompaña a la desconocida, eso. Es un pescado con alas, yo lo llamaría mascota. Mark dice, ¿crees que Rasputin con el cuerpo de un exo podría convertirse? ¿un exo podría convertirse en un cazador para poder ser luego el cazador de la vanguardia? Lo digo porque justamente sería un exo, que es la raza que falta en los representantes de cada clase. Damn boy, es una interesante observación, la verdad, Mark Moreno. Es decir, habíamos pensado en muchos candidatos para el puesto de la vanguardia, pero ¿quién iba a pensar en Rasputin si no Mark Moreno? Puede ser. Y la verdad, buena idea, buena pregunta. No te puedo decir que sí, pero puede ser. Señor Wolf, ¿qué fue lo que pasó o por qué está así todo en la incursión a Zotto del pasado? En términos de lore, ¿cómo se justificaría que ya no tengamos que hacer las incursiones que se van? Porque ya pasamos las pruebas que quiero caos. A ver, para empezar. La incursión a Zotto del pasado se supone que son un grupo de caídos que querían colarse en la... En... Ojo, ¿qué era? Era como una cámara de los Cryptarchas, si no recuerdo mal. Era un lugar donde guardaban un montón de tecnología importante y la armaría negra también. Y querían hacerse con esa tecnología resumiendo, ¿vale? Y está así todo porque se lo cargaron todo. En términos de lore... Y luego, esa zona no sé si estaba así ya desde la Guerra Roja y simplemente no pasaron la escoba. No sé. Y luego, las incursiones se van porque se va el Leviatán. Seguimos sin saber exactamente por qué, pero eso es lo que lo justificará. Ya hemos pasado las pruebas que quiere Calus, supongo, si has hecho las incursiones y no, no. Y es que poco más te puedo decir. Rakyu dice, Felwinter era tan polenta como lo pintaba Saladino. Su escopeta era re dura. Sí, supongo que sí. No hay nada que diga que no, aunque está muerto. Bungie no me quiere responder y no puedo entrar ni al acompañante, no a Twitch, Prime, no a Error... Ni idea. Checa el código de error que te da en bungie.net o donde sea. O, bueno, básicamente checa si alguien tiene el mismo problema. Seguro que hay un apartado de ayudas que te puedes ayudar con ello. Suerte. Alan dice, Si la oscuridad dice ser nuestra salvación, entonces, ¿quién es el verdadero enemigo? Porque todos contra los que hemos luchado ocupan la oscuridad, ¿no? Eh... Puede que es Abazun, que es la que... Sí que parece que tiene ganas de pincharnos, ¿sabes? Pero... Eh... Es que es eso. Es que yo no creo que la oscuridad sea mala, ni que la luz sea mala, ni que sea buena, ¿vale? Quiero decir, si siempre fuésemos de la luz y estuviésemos con el viajero, siempre estaríamos luchando contra la oscuridad. Y si hubiese un mundo solo de luz, sería horrible, porque ni siquiera veríamos esta... ¿Sabes? Es como aquella visión de los nueve que le dieron al nómada. Y luego lo mismo con la oscuridad, ¿vale? ¿Vale? No podemos enfrentarnos, así que lo suyo es manejar todas las subclases para que además el juego mole más. Y así, poder... Mantener en nosotros el equilibrio, en lugar de luchar contra él. Así que eso. Destiny dice, Esta es una curiosidad que tuve desde Destiny 1. Si Oryx puede revivir como sus hermanas lo hicieron, que Sabazún... ¿Cómo ha escrito Sabatún? What the fuck? Lo peor escrito que he visto Sabazún en mi vida. Haga algo. Y por culpa de eso reviva como Oryx por la guerra y sed de sabiduría, revivía a sus hermanas. Bro, de nuevo. El lorde de la colmena es muy complicado. Puede que sí que lo revivan, puede que no. A ver, lo dejo, ¿vale? Ricardo. Los nueve. ¿Qué hace tan especial? Espera, what? Bro, no me hagas esto. ¿Ves? No. Puedo leerlo si tu parte 1 de 1 está a tomar por culo. Comenta en tu mismo comentario si es... ¿Vale? No puedo. Hernán. Hola, Wild. Llevo un tiempo jugando Destiny y me encantó, pero hay algo que siempre me confunde en el lore. ¿Hay alguna forma de conocer todo el lore o por lo menos lo más importante que se debe saber de este? Chécate mi vídeo de la historia completa de Destiny 1. Y a ver, luego ya hay temas aparte de montones de historias de lore. Y pronto intentaré hacer un vídeo actualizado sobre la historia completa de Destiny 1 y 2 hasta la fecha, hasta Beyond Light. Gracias, tío. Y más te gustará el vídeo de la historia completa, espero. Cuando lo haga, llevará un tiempo. Juan dice... Hi, Wild. ¿Por qué? Cuando los enemigos disparan a nuestro espectro no le afecta, pero cuando el francotirador le disparaba al de Kade... A ver, creo que el francotirador ese estaba chetado y ya estaba preparado y ya lo tenían todo planeado. Y también, ¿por qué crees que la oscuridad quiere comunicarse con nosotros? Por cierto, nuestro espectro tiene también como sus escudos, sus vainas y... Creo que hay cosas que pueden explicarlo, aunque también es mecánicas del juego. ¿Y por qué crees que la oscuridad quiere comunicarse con nosotros? Si fue la misma que arruinó el futuro de la desconocida. Eh... ¿Quién sabe? La desconocida tampoco nos ha explicado una mierda. La hemos visto en la cinemática, pero hace años que no hablamos con ella personalmente. Así que tiene cosas que explicar, dejémoslo ahí. Eh, mira la parte 1 de Ricardo. ¿Qué palo volverá abajo? En fin, vale. ¿Por qué la emisoria sabe que está en un juego? Primero, cree que está en un juego. Nosotros no sabemos nada. Y los 9 no lo saben todo, ¿vale? O sea, en serio, no lo saben todo. Hay cosas que no saben. Ha confirmado. Al terminar uno de los contratos de Chur, hubo una conversación que no grabé. Pero que, recuerdo ahí, los 9 dice, ¿qué quiere? Emisoria, poder. Los 9, ¿qué lo hace tan especial? Emisoria, tiene más libertad que nosotros. Puede salir de aquí cuando quiera. A los 9 de este plano, nosotros también podemos salir. Emisoria, él puede dejar este juego. A los 9 no lo entiendo. Entonces, no lo da mal. Eh... Es un poco enrevesado ahora. Me parece que solo podemos teorizar. O sea, puede que podamos agarrarnos un poco más a una teoría. Pero, por ahora, son como teorías, ¿vale? Tómalo como te parezca. Alfadel dice, ¿hay alguna pista recopilada de lore actual que nos dé pistas sobre qué es el viajero? Si es una máquina, un ser vivo o algo. Sí. Hay parte del lore que nos habla sobre un mundo del que viene el viajero y del que había otros viajeros. Hice un vídeo sobre aquello en particular. La segunda pregunta es, ¿se aún sigue la teoría de que existe dentro del viajero una jardinera? ¿Puede mi teoría aquella sobre que el viajero podía ser un incubador de dioses como que la mantengo? En parte, porque es que seguimos sin saber casi nada del viajero. Y no se comunica con nosotros. Y puede que el viajero sea un huevo. ¿Vale? Es enrevesado. Si queréis saber más sobre aquel tema y el mundo del viajero, checa del vídeo que hice. ¿Vale? Buscáis mundo del viajero o múltiples viajeros en mi canal. Supo que os aparecerán. Wilker dice, ¿Quién es Toland? Pronto veréis un vídeo sobre ello. Ya lo tengo preparado. Ahora mismo es exclusivo para Patrons y miembros del canal. Pero dejará de serlo a principios del próximo mes. Así que os explicaré más sobre ello. Por ahora te voy a decir que era un guardián al que exiliaron de la torre. Porque estaba muy interesado en comprender mejor la oscuridad. Sí, bueno, te voy a hacer ese resumen por ahora. Y ahora Toland logró pasar a otro plano a través de la canción de la cantora de la muerte que quería aprender. Y que como que consiguió. Era como que lo que pretendía. En fin. Pronto veréis el vídeo. Rodrigo dice, oye, guay, en Titán hay una flota de naves en la cual una persona en YouTube se glitchea y se pueden apreciar muchísimas naves. Tanto grandes como pequeñas. ¿Crees que se usen o suceda algo con ellas durante la extracción? Ya sea una cinemática o lo cual sería. Sí, a ver. La flota de naves representa la evacuación. Creo que también se puede ver desde algún otro punto. No solo glitcheándose, creo, eh. No estoy seguro. De todos modos, creo que sí tienen que ver con la evacuación esas a las que te estás refiriendo. Efren dice, ¿cuál es el futuro en el juego para los cabalos? Creo que desde Destiny 1 han estado ahí y no han tenido un impacto significante para la historia fuera de los de Gold. Porque son nuestros enemigos. ¿Por qué son nuestros enemigos? A ver, querían hacerse con nuestra luz, así que es en plan, no way, man. No way, my friend. En plan, aléjate. Y luego, les interesa joder planetas y hacerse con... La verdad que no les interesa tanto los conocimientos. Si no saben que pueden obtener poderes de ellos, es en plan, fuck it, man. Ya se ocupará con algún psiónico de leer lo que quiera. Y luego, está Calus, tío. Ese sí es interesante. Y lo voy a dejar ahí. Y no, no creo que sirva la oscuridad. Mira, quizá Calus, porque es que no sabemos una mierda. Él ni siquiera lo hemos visto en persona desde hace la vida. Solo hemos visto su robot y lo hemos escuchado. Quizá ni siquiera está ahí como Calus. Y es Sabazón jugando sus juegos. O sea, uno era una teoría. Alex dice, ¿por qué cuando te veo jugar pareces muy manco? Solo es para recordarles a mis otros suscriptores algunos momentos épicos de mi historia. No para responderte a ti. A ti que te dé un poco. Yonai dice... Oh, la última pregunta. Yonai dice... Well, creo que el 15 deseo era el deseo que pidió Riven. Leo Riven, pero pone Given, eh. Riven. Al final de la incursión, último deseo para que la ciudad de Onirca siguiese en el bucle poseído. ¿Puede ser verdad? Hay muchas teorías sobre el deseo número 15, pero no. No creo que en el deseo número 15 se refiera a eso. El deseo número 15 es como algo que según la base de datos está ahí. Creo que era según la base de datos y según alguna que otra pista. Pero eso no significa que... O sea, no es algo aparte, ¿vale? Es como algo que sabemos que podía ocurrir. Y por lo que estábamos bastante intrigados. Pero ya veremos si lo actualizan algún día. Y no, no. Creo que fuese eso. O sea, el deseo de Riven creo que era otro. Y bueno, ahí hemos pasado por más de 100 preguntas este fin de semana. Espero que hayáis disfrutado conmigo. Bendiciones. Opinad lo que queráis abajo en los comentarios. Porque es que... ¿Cuánto llevo? O sea, igual este... O sea, seguramente lo habéis visto en más de un vídeo. Pero llevo una hora y seis minutos. Y no llevo pantalones. O sea, lo llevo porque es que me estoy muriendo de calor, ¿vale? Así que ya por fin voy a... ¿Hace cuánto he abierto esto? Igual lo abrí en el vídeo anterior. Y este es el segundo trago que le pego. Así que... Me voy a descansar. Y luego a editar esta vaina y bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Pasad por mi canal secundario. Suscribiros si no lo estáis. O la campanita. Algo más me falta deciros. Comenta... Loreman... No, espera, espera. Comenta... Keith69. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, ¿vale? Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!